Muy buenas jugones, nuevo capítulo de Odin Speed Bueno, vamos a continuar con la historia de Oswoldo Estamos en el capítulo 6, acto 1, Mirador del Castillo Viejo Ay, pobrecita Bueno, ahí no tengo nada, vámonos de aquí A ver, ¿qué me vendes tú? Material 3, voy a comprar 4 de esos Este material, afecto a rana, no me interesa He comprado 3, pero bueno, me vale Vamos a la aldea Puka Aunque tampoco tenemos mucho que gastar, ya que lo gastamos en mitad del montelado, pero bueno Para subir un par de niveles yo creo que tenemos With pleasure Vale Nivel 33, perfecto Venga Nivel 34 Qué bien Es que esto merece la pena, eh Nivel 35 With pleasure Son 1.400 lo que me da No creo que suba al nivel 36, pero me voy a quedar cerca Bien Perfecto Bueno Muy bien Nivel 35 Casi 36 Vámonos Vale, perfecto ¿Dónde nos vamos? Callejones de la capital She won't wake up No matter how long you stare at her I know It must be the spell Yes, but if you kiss Oh So that's how to wake her Please You mustn't Princess Gwendolyn disobeyed the king's orders In order to save someone Very important to us Thus she was punished Regardless of her own mind Her fate Her fate Is to fall in love With a total stranger But That is too cruel Indeed It is Huh You won't kiss her But didn't you come To take Princess Gwendolyn away I would like her to love me But not in this way Oh People are not objects Still It breaks my heart To see her like this I must Find another way To break Uden's spell You are too Huh Looks like I'm not too late Move coward Ostras Que ha masado Gwendolyn Tell Odin That the three wise men of Titania Have his daughter Wait Capital de Titania Se van a cagar Vamos Vamos Listo Una gemilla De barote No hay nada por ahí Vale Vámonos Me cago en la leche Reintentar Reintentar la batalla Mira si vamos No me gusta eso Me cago en la leche Pero que pasa Que no lo puedo No lo puedo ganar rápido O que Ahora si Ahora si Ahora sí, ahora sí. Me ha costado, ¿eh? A ver, ¿por dónde tenemos que ir, macho? Yo siempre por donde está el prisma, fozón. Fase de batalla. Ya está, ya está. Bien. Una S. Bien. Alto salto. Vale. Anda, aquí hay otro. Gruta de lava de Vulcania. La cantidad de la caída más allá del área recosa sin salida. Bueno, de momento todavía no he ido ahí. A ver, ¿cuántos tengo? Cinco. ¿Esto qué hace? 19 de año recibido. Ahorita durante el modo Berserker. ¿Vale? Es que el modo Berserker lo estamos haciendo que sea espectacular. Vamos. No puedo llevar más semillas de manzana. Vale, vamos por aquí a ver qué hay. Una llave. Rico, rico. Vale, no hay nada más. A ver, es esta, ¿no? He obtenido, ahí va. He obtenido zurrón. Vale, perfecto. Vámonos. Aquí hay otra llave. Nivel 3. Una de fuego. Y un keroseno, venga. Fase de batalla. Listo. Joder, qué rápido. Llave oxidada. Perfecto. Vámonos por aquí. Vamos a hacer un keroseno nivel 2, hombre. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Madre mía, creo que todavía no me he atacado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vámonos por aquí. Justo, justo, ¿eh? Toma. Y encima por la espalda. Listo. Este ha sido bastante sencillo, ¿eh? Qué rico cacao. Vale, ahí un rest ya, por fin. A ver qué hay por aquí. Vale. Estas son monedas que no estaba cogiendo. Perfecto. Bueno, vamos a ir en el rest. Vamos a dejarlo un momento. Mejoramos el personaje y ahora volvemos. Bueno, ya está. Hemos subido unos niveles del personaje. Ya que hemos comprado la receta de cordero estofado. Así que vamos. Vámonos. Madre mía. ¡Vámonos! Listo. ¿Qué nos dan? Mezcla química de Quark. ¡Bah! Vale. Me la sopla. ¡Joder! Vamos a hacerlo y nos quitamos cosas porque si no... Venga, dos. Uno. Dos. Tres. Venga. Vale. Uy, por aquí hay algo. Por ahí no hay nada. El bulbonio sí que lo quiero. Tengo que hacer que un enor no pase por ahí. No puedo entrar porque la entrada es demasiado estrecha. ¿Ves? Tengo que hacer que entre por ahí. A ver una cosa. No sé cómo hacerme más pequeño. Esperar un momento. Habilidades. Aquí. Cárcel del canal subterráneo. Haz que un enano pase entre las barras de acero. Es que haz que un enano pase entre las barras de acero. A ver. Se me llega por aquí. Es por algo. No, 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 no. No sé. Tendré que ver cómo se hace luego. Luego vendría por aquí. Ya sabemos dónde es, por lo menos. Así que... No sé si me puedo hacer pequeño. Un huevo. Joder. Qué bien. Joder. Joder con los caráteros. Con las mierdas estas. Vámonos. Ese sí que lo quiero. Tengo la llave, ¿eh? Pero vamos. Que no me interesa de momento. Madre mía, cuánta vida tienen estos. Ay, mierda, me he equivocado. Listo. Uf. Tengo una llave de todas formas, creo, ¿no? Bueno. Vamos primero por aquí y luego vamos al resto. ¡Mira! ¡Mira! A ver, a intentar Esto me va a costar bastante, eh, parece Vamos a hacer algo que le haga Daño a todos a la vez No tengo ciclón Sí Me queda algo en la leche Espera, espera, espera A reintentar Joder, esto me va a costar, eh Me cago en la leche Bueno, espera Joder, macho Vale, uno menos Joder, ya estoy en A, tío Yo no sé qué tengo que hacer para no estar en A Me cago en la leche Me estoy cabreando, eh No sé qué tengo que hacer para no estar en A Tanto que tenga que hacer para no estar en A Ay, mierda Si, creía que se estaba yendo con ello Yo creo que le mataba en ese Espérate un momento, eh Creo que le mataba en ese No Pena Lo siento mucho, jugones Pero este está siendo De verdad un incordio Ahora sí Ahora voy perfecto Estos ojitos Ya están, perfecto Joder Vale Ya sabéis que no me gusta Absolutamente nada No terminar algo en A Pero bueno ¿Veis? Por aquí también se puede entrar Pero es demasiado estrecha ¿Y cómo puedo entrar por ahí? ¿Hay algo que me reduzca el tamaño? Tengo que ver luego Si hay alguna poción Que me reduzca el tamaño Vale Ahí abajo Y en el otro sitio Vale Ya tenemos dos sitios Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ah, que no puedo Cuando estoy en Toxic Sí, es verdad Vamos 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 More, 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 more No, no, vamos No, no, vamos Ahí, ahí, por detrás Dios, 2050 le he quitado Vamos Listo Uf, qué duro ha sido Bien Ya tenemos la llave Vale, vamos para allá Por aquí también puedo pasar Pero soy demasiado grande Tengo que ver Cómo me encojo, macho Estamos en un área de descanso ya A ver ¿Qué tienes tú? Comprar Leche, gamba, calda, fuego Esto me gusta Esto no tengo que hacer Nivel 3 encima Perfecto Ahí salgo para allá No me interesa Uy, no quería hacer eso No quería hacer eso, pero bueno A ver una cosa Creo que es Un, dos, tres Creo que es esta No Vale Vamos a ver Creo que es esta La voy a usar Bien Sí A ver, ¿qué hace el collar solar? A lo mejor me hace pequeñito Vaya mierda Nada, por aquí no hay nada Una rosa mila Vamos a aprovechar Vamos a poner Rosa mila Semilla de manzana Y semilla de barate 66, ¿eh? Nos cuesta No pasa nada Ya está Cordero Manzana Cordero Y cordero Y manzana Perfecto Esto nos ha venido De lujo No, lo siguiente Vamos a comer esto Esto Y una manzana Venga Es que con esto Subo bastante de nivel Vale Y esperad un momento Que voy a hacer A ver ¿Qué tengo aquí? Ah, mira Un cacao Un cacao Una gamba Una gamba Y un pescado Venga El total Para tenerlos ahí Que no los utilizo Para nada De momento Claro Subo de nivel Ala Perfecto Y un huevo Y un huevo Tengo ahí Vale De momento Bien Pero todavía no sé Cómo hacerme Pequeñito Lo tengo que averiguar Jugones A lo mejor hay algo Por aquí Que me haga Pequeñito Ah, mira Vale Aquí primero Mi prisma Fozón Perfecto Ya lo tenemos Bien Curación crítica ¿Qué es esto? Es pasiva ¿No? Sí Le generé con un golpe crítico Efectivo Vamos a darle Guay Perfecto Oye ¿Y tú cuánto me cuestas? Que no hace mucho No te subo Vale También falta un poquito Por gastar en eso Vale Era ¿Dónde era? Aquí creo ¿No? A ver Es que no me acuerdo Me quedo La leche No me acuerdo ¿Estaba por aquí o no? No ¿Era en este o no? A lo mejor era en este Joder Ahora no me acuerdo Dónde era A lo mejor era por aquí A ver No, tampoco A ver Uno de aquí Seguro A ver Vale Bien Bien Cogemos todo Vale Perfecto Perfecto Otro Otro era por aquí A ver Y ya está De momento Ya lo tenemos Un limo Vale Todos los secretos De la ciudad de Titania Conseguidos Listo Vale Perfecto Joder Que bien Que bien Que bien Me hago pequeñito Por si acaso Se me olvida algo No se me olvida nada Ni lo necesito Para nada Vale Perfecto Pues Vamos a ver A por este A ver Que tal se nos da Venga Venga Espera un momento Que yo tenía aquí Pociones Voy a dar fuego Y vamos a hacer Un dos Por si acaso Vale Guay Al cuatro Ya tenemos otra de esas Al tres Un dos Tres Un queroseno Vale Y me falta esperar Una cosa Que quiero hacer más Un dos Tres Un wolf amino Venga Perfecto Ya lo tenemos Lo voy a utilizar Vamos 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 Venga Vamos Vamos bien Vamos bien Dios mío Que guay Que buena Que buena Que buena Dios santo Vale Es que en el estado Verse que ahora Me afecta Los Los estados Ni de marea Ni de nada Otro fuego A cuatro Venga Vámonos De momento Vamos De puta Mal Muy bien Quería decir Que no están Permitidos Podemos decir Para brotas Vamos Un nivel más De nuevo De nuevo Podemos Un nivel más De nuevo De nuevo Madre mía la que estoy armando aquí Ya creo que no me queda nada Solo esto Bueno ahora se va a vivir seguramente Joder Listo, ya Madre mía Madre mía Eso sí, muy bien ese Venga, solo queda uno Joder Petas, jo petas, jo petas Es que ya no se puede decir palabrotas en Youtube Jo petas Madre mía, fruta milagrosa Aquí hay cositas Aquí hay cositas Ciclón al 4 Vale Vamos a comer esto Para subir un poco la vida Bien Muy bien Muy bien Vale, pues Ahí mía Me equivoqué un poquito En este Perfecto Habilidades Lapisferita La vamos a subir desde luego Ya está a nivel 7 No, a nivel 8 se queda A nivel 8 Perfecto Perfecto Vale Pues nada Nos queda Solo el boss Vamos Qué bien, qué bien Tenemos que hacer pociones Para el boss Porque si no Ah, pero se las hago en el momento No pasa nada Bien Me dan Materiales Para las pociones Perfecto Pues vamos a por el boss Bueno, vamos a por el boss Que es lo único que nos queda Vamos a por él Este poderoso enemigo Pues sí Cloacas de titanía No 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 Vígan Todes Esos Esos El autor Vígan Beldor Encontré Un Vígan Que Vígan Un Vígan Gwendolyn Respondí Bueno, los hechiceros siempre la lían, ¿eh? No, no. El de Reaver, ¿me voy a preguntar a ti, ¿tú mitas la significación de las indiferencias? No, de noiforme. AsíЛou. Los indiferenciados son cuando la vida se acaban. No pueden ser nacidas nuevas porque los indiferenciados se vuelvan a la tierra. Los iniferenciados son cristales formados por la esencia de la vida. Ellos alimentan por la muerte. Pero es demasiado tarde. Como las propiedades dicen, la muerte del mundo no puede evitar. Tenemos solo un objetivo. Vamos a cumplir las propiedades, y encontrar los dos reyes que regalamos después. Vamos a causar un ciclo de desorden, y establecerlos para ellos. ¿Puedes decir que quieres destruir el mundo? Estás malo. No puedes entender. Mi comandante, Urza, ha encontrado una muerte sin desordenada. Ha dedicado su vida a las propiedades. Pero no lo verá. Si puedo destruir Odin, tendrías que lo haría su vida, lo haría su vida sin desordenada. Incluso si significa usar la vida inocente. No lo permito. Calma, mi chico. Beldor me dijo todo sobre ti. He invitado a tu familia aquí, para una pequeña reunión. Adiós a ti. Uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía. A ver, espera un momento. Skuldi, el brujo. Vamos a ver. Vale. Para un Toxish. No quería hacer eso. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Vamos, 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 vamos. Bien, un nivel más. Joder. A ver, sí, que soy una rana. Ah, qué bueno. Ahora. Vamos, ¿dónde está el hechicero? Vamos, vamos, vamos. 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 Oh, qué pesadez. Uff. Dios, cómo lo odio. Vamos. Ahí, ahí. Bien. Toma ya, bien, bien. Vamos. 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 Me queda buena leche. Vamos, vamos. Vale, que ya está muerto. Vamos, 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 vamos. Listo. Uff. Oswald, espera. La chica no está aquí. ¿Dónde está ella? ¡Dale! 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 La chica en un ¡Oy! No puedo permitir a alguien tan malo como tú continuar a vivir. Tienes absolutamente ninguna idea de cómo se siente ser usado. Tienes disfrazado de mortal. Nos susurró que sabía cómo llegar al inframundo. A cambio nos pidió el secreto de las pisferitas. Su arrogancia nos ofendió y perdimos el temple. Lo atamos y hechizamos para hacerle hablar, pero reflejó nuestra magia. Al marchar nos maldijo transformándonos en ranas feas y sucias. ¡Qué insulto más imperdonable! Cuando recuperamos la forma original, la gente había escuchado la historia. Nuestra reputación manchada. Ya no teníamos nada, pero Gion, el gran rey de Titania, nos salvó de la pobreza. Hemos recibido su legado y su profecía y, por lealtad, venceremos al rey Odín. Un informe de Skuldi, uno de los tres sabios, tienen un pasado común con Odín y su odio alimenta los planes que conciben para derrotarlo. ¡Uh! Hemos obtenido prisma fozón. Pulsar de las sombras. Vale. Este es el acantilado de la caída más allá del área rocosa sin salida. ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Bueno, tengo suficientes fozones. Vale. ¿Esto cuánto me ocupa? ¿Esto no puedo? Vale, tengo que esperar. Por encanto, no sé cuánto tendrá. No. Bueno, vamos a guardar, jugones. La víctima. Muy bien, pues ya hemos terminado otro capítulo con Osvaldo. Vamos a volver en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos, jugones.